Estamos de regreso Voy a ver si no se caiga Meca, tú me dijiste que se lo inyectara ¿Sí o no raza? La mía, que fue la razón por la que vine O a Zoe, que fue la que me ayudó a pasar todo el pinche juego Que fue la que literal me ayudó a salir de aquí Este inútil no hizo nada más que me cortó O sea, me mochó la mano Me mochó la mano, men O sea, no es justo, me mochó la mano Y se está cayendo el stream otra vez ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Gracias! Voy a curar a Zoe Mia se pasó de verga ¡Gato madre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡No puedo creer que me has elegido! ¡Mia no es buena a nadie ahora mismo! ¡Pero podríamos hacerlo de aquí en una pieza! ¡Gracias! ¡Quiero saber qué es todo esto! Empezando con Mia Mia vino aquí con Evelyn ¡Evelyn! ¡No puedo! ¡Eso! ¡Eso es el barco que Mia vino con Evelyn en! ¿Qué? ¡Vamos con eso! ¡Dios! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No puedo ir de ahí! ¡No puedo ir de ahí! ¡Vamos a saber qué es lo que Mia está haciendo! ¡¿Qué diablos es eso?! ¡Es ella! ¡Evelyn no quiere irnos a ir! ¡No! ¡No! ¡Evee! ¡Por favor! ¡Evee! ¡Zoe! 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 ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Mami! ¡Esta camino! ¡Esta camino! Ahora somos Mia? Y estamos en el barco ¿Cómo? ¡No! ¡No seas mamón! ¡No mames! ¡Ethan! 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 ¡No mames! ¡Mi vato! ¡Digo! ¡Digo yo! ¡Ethan! ¿Por qué me llevan a la verga? ¡Help! ¡Estamos! ¡Ethan! ¡Vaz! 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 ¡En º! ¿Qué fue eso? Ay, la verga ¿Qué pedo? Son puros vatos, güey Sí, carnal ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver esto Oh A la madre ¿Se habrán salvado a esos vatos? Boncas Solo llegaste a la parte donde te tumba la madre Uy, residual Ya pasamos eso desde hace un montón ¿Se habrán salvado a esos manes? Sí, ven Acá no hay nada Registro de tripulación Capitán Ed Charlie Ingeniero jefe Paul Fitzgerald Primero oficial Giovanni Finette Segundo oficial Clark C. Walsh Mecánico Dwayne Chalmers Técnico de comunicaciones Jim Stockman Médico Gerald Waddle Dwayne Chalmers Ay, no, no No, no A ver, estabas con ese de algo No alarmó, man Se murió, la verga She's not my child Ok, esa no es mi niña Ella no es mi hija No es mi niña, la verga Simón, eso Sé que aquí estaría el otro man Está dentro de mí Está dentro de todos Oh, man Acá es el otro vato No alarmaron No pudieron sobrevivir ¿Ali? No, sí Pero antes de ver el stream Ya había visto esa parte Ah, ok Ya entendí Ya te entendí Residual Ya sé lo que me Lo que me quisiste decir Ok Me atendieron a Bell Construido 1987 Pesos sin carga 71 Mil ¿Qué? Toneladas Envergadura 289 metros Estoy seguro Que aquí el barrio Hubiera hecho un chiste Pendejo ¿Estás recuerda? ¿Qué? ¿Qué eres? ¿Este es? ¿Qué? ¿Qué? La Matilda La Matilda Alma, espera. Bonkers. Dije que podíamos ser una familia. ¿Qué estás hablando? Dije que... ¡Vuelete! Estoy cansada de esperar. ¡Ay, vete a la verga, men! Bien oxidado, la bestia. Bien oxidado, la bestia. ¡Hey! ¡Gracias! ¿Es posible? ¿Es una pistola algo, güey? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Buenas! Cerrado por otro lado ¡Gracias! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Tienes que recuerda! ¡Para que podamos ser una familia! No, más cintas ¡Pack! ¡Suscríbete! ¡Se prueba de su objeto E001! ¡Suscríbete! Alan... ¡Estás peor! Debería haber infectado a mí durante el ataque Y estoy demasiado fuera de acuerdo Pero me sirve correcto. Es mi culpa que ella se salió. Sí, es tu culpa. Pero eso no significa que voy a dejar ti morir. Ella no atacó a ti? Es parte de su protocole de su imprimiento. No puedo creer que esto está sucediendo. Aquí, toma. Tiene samples de tisus. La encontraste. Pregunta esto. Ok, Evie. ¿Dónde estás? Nuestro rival intente robarnos a Evelyn. Si permanece en su localización actual, sus órdenes son, por lo tanto, transferir a Evelyn a nuestra sede centroamericana para poner a salvo hasta nuevo aviso. Durante el transporte asegúrense de seguir los siguientes protocolos. Háganse pasar por los padres de Evelyn en todo momento para evitar sospechas. Gestionen continuamente las constantes vitales de Evelyn usando el Códice Genoma. ¿Qué les proporcionaremos? Si la misión peligra y no hay modo de mantenerla bajo control, eliminen a Evelyn. A la pérgamo. Reprovisiones. Moneda de defensa. Oh, shit. Es un agente, al parecer, sí. A la verga. Cerrado. She's close. Encerrado por el otro lado. Cerrado por el otro lado. Es zarabas de una zona visita. Cisco es dentera por este sprite. Es ir wys 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 uma choose. Aирamen de defensa. ful, al 2018. Esta. Ya,野 double piercing, alσα p crowding. Personalmente el nado dado. Eso tampoco. Falla. しıl. Opa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Menos mal abandonaste ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, al parecer esas madres ¿Quién sabe qué más te ocultaba? Que era hombre Digo, ¿qué? Al parecer estos monstruos Estas Esas Al parecer estos monstruos los vomita la morra La niña Fuera Ahí te invito No funciona No mames Mames que no funciona Just a Just a Ha 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 Go for a moment Quedan 48 balas Eche mía la verga Por algo se pudo como macharme la mano Pero arrasada No, 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 no Gracias. Ah, cabrón, no me lo imagino vomitando esas cosas. ¿Qué habría comido para vomitar esos bichos? Lecha caducada. ¿Qué podría comer a un niño para vomitar monstruos? Lentejas. No, ya sé, hígado. A los niños les retestan el hígado. Alan, creo que está en el otro lado de esta puerta, pero no tengo una llave. No, 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 no. Corro, sello. Mira nomás, pinche mía. ¿Estás malo conmigo, mamá? No, Evie, no estoy malo. Espera, ¿qué llamaste? No quiero vivir en el labo más. Quiero una casa. Y quiero que seas mi mamá. Bien, Evie. Seré tu mamá. Vámonos conmigo. Ahora, ¿ok? ¿Dónde estás, Evie? ¡Vámonos conmigo! A la mierda A la mierda A la mierda Oh shit No No Ay vete a la verga I'm back, hey como estas? Hay que ser bienvenido al stream Que pitido Men Ok Did you find her? Yes, but she ran off. She's making more friends Alan. Those things are everywhere. I told you so Are you ok? You just worried about getting Evelyn back No 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 al menos si llegué al segundo cuando estaba ahí está arriba Alan, Alan, ¿dónde estás tú? Alan, Alan, ¿dónde estás? Alan, ¿dónde estás? Alan, ¿dónde estás? Alan, ¿dónde estás? ¡Suscríbete! 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 Ahí me voy, ¿sí? What the fuck? 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 We'll be together forever we'll be together forever this is the complaints ¿Por qué está feliz? Bueno, te mueres y estás feliz, men. Bueno, te mueres sonriendo, men. Pinche morra optimista, güey. ¿La chinga había gente adentro? Sí, güey. Pues los tripulantes, no mames. Está residual, men. Pues si no, ¿viste que había vatos que se los estaban hastiando? En la oscura. Samo. ¿Y ahora recuerdas? Sí, Evelyn. Recuerdo. ¿Podemos ser una familia como antes? No, Evie. No podemos ser una familia. Nunca seríamos una familia. Nunca seríamos una familia. Entonces, yo no necesito ya más. La voy a matar, men. A la verga. Pinche mía, estás bien pendeja, güey. Le hiciste enfadar. Verga, men. Viví pocos de un putero. A ver, no un montón, men. Sí, químico. Lleva todo. ¿Qué sería? Munición. Pólvora. Pero no armas. Esa computadora. Creo que es... Creo que tiene una ganzúa, ¿no? ¿No? ¿No hay un cofre por ahí? ¿Y una caja? Tiene una ganzúa. No sé si en la caja está de un... Un arma. ¿Ahora es mi familia, vales, verga? O te haces mi homie o te fileteo. ¿Qué pedo? Le dijo el Evelyn, men. ¿Qué pedo? We never be family. Se va. Ma, homie. Le dijo, ¿te quieres morir ese? Pensé que éramos homes, carnal ¿Eh? Tres puntos ese Le dijo a la Eveline Y le clavó un destornillador Presionélo en el chat si viste Sangre por sangre, man Che película Ah, no, no mames ¿Qué siguen esas mamás? Oh, semen Jejeje, abuelo, se ocuparon la pistola Que buena da, y ese narrow talk Buscar a Itan Ah, ahora tengo que buscar a Itan Es demasiado tarde para nosotros Pero al menos puedo decirle al mundo lo que ha pasado aquí Ayer estaba de turno de noche, así que me eché una siesta en la tiltera de mediodía Estaba medio dormido y escuché a un niño, o era una niña, riéndose, o quizá me lo imaginé todo Me levanté a las siete y media porque había jaleo en el pasillo Uno de los ingenieros Drew Entró, dijo que abajo estaba pasando algo Que pensaba que era un motín Estaba pálido Dijo que iba a bajar a ver qué pasaba Pero nunca volvió Debían de ser las siete cincuenta cuando escuché el grito Fui a la lavandería para ver qué era Y vi como una especie de criatura de color oscuro devoraba a Clark El monstruo se giró y empezó a caminar hacia mí Era enorme Con dientes de tiburón Rechinando en su mandíbula Grité como una niña pequeña y salí corriendo Ahora estoy escondido en el camarote Temblando mientras escribo esto Hay un montón de criaturas del mismo tipo en los pasillos Todavía puedo oír los gritos de vez en cuando Pero no pienso salir de ninguna manera Y eso es todo He escrito todo lo que sé Giovanni Infinity Ah, el culo Genius Cuando tienes una pistola y te acabas las balas Let's go Y anda la linterna ahí Agárrala la linterna Puta madre Más cartas Más cartas No hay el perra Adiós Bueno Ay, no puedo volver Cierto Ay Entonces, ¿qué hago? Ah Ah Uy, chico de tu madre Dios Puto Quiero saber para qué funcionaba ese posible A tu perra madre ¿De quién servía esa madre? A veces creía nada Hola, verga Estaba ganando breakdance Marcando ese beat Perro Voy a leerle igual es importante Querida Janet, ¿cómo estás? Me imagino que habrá pasado medio año o más o menos desde que envié esta carta La vida aquí es aburridísima Día tras día el mismo mar de siempre Aunque hay algo diferente Esta vez tenemos a pasajeros Lo que no sucede muy a menudo Es una pareja con una niña pequeña Creo que son parientes lejanos del capitán Imagínate viajar en un barco industrial en vez de un barco de pasajeros Deben ser tipos duros Intenté hablar con la niña antes Y el padre me miró Que parecía que me iba a matar ¿Por qué se preocupa tanto? Ahí me da que el capitán dijo una vez que él no tenía familia Igual me estoy comiendo la cabeza demasiado Te echo de menos Te quiero Te quiero Te quiero Wey, de este cuarto no lo había visto Más hierba Oh, nada Genial No tengo nada para golpear a esta caja No puedo creerlo Maneca puto No sé de qué había servido que quité el fusible No puedo creerlo Me voy a hacer Cerrado Ah, vaya, tenía que irme por aquí ¿Estás loca, mía? ¿No ves que no sirve? Ah, mira, escaleras de emergencia Qué inteligente ¿Se me toca para volverme a tirar? Ok, este es el Quizás todavía funciona Ahí está Ethan, man Espero que lo haga en tiempo Ok, nivel debajo Uy, la verga ¡Para eso, Evelyn! Oh, fucking hallucinations ¿Dónde es ella? Mierda, man Hola, hey, ¿cómo estás, Trader? Bienvenido al stream El Trader Bueno, vamos, ven Esta es la que viene al capitán Qué malota el capitán Llave de cruzeta Opa, el barco Nice, ok Con esta llave Puedo abrir abajo A la verga El Trader En los meses Te cuento, Trader Wait, por aquí No le voy a gastarme una bala Nomás por destruir Esa madre Está el del 2 No, en el S2 Tengo que bajar un chingo Mil años Que no pasó el Trader Por aquí Siempre recordaré el Trader Como la persona Que más me ha venido Que más me ha venido En el canal del top El que más estaba Banamex Ahora esta madre Bien, se pudo haber Bajado Bien, ahora tengo Que bajar Wait, sí, ¿no? No estoy muy seguro Que digamos Pero creo que puede funcionar Creo que es así No sé con cariño Bien, aquí Destornillar tuerca Destornillar tuerca Piensa, topo, piensa No, no, no De otra manera Destornillar tuerca ¿Cómo que para destornillar tuercas? ¿En dónde ocuparía destornillar tuercas? En tuerca escapa ¿Cómo que para destornillar tuercas? 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 ¿Qué pedo con el copy-paste? JCC Igual gracias por el promo, man Mato XZ Mato XZ ¡Suscríbete al canal! 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 El brazo está disponible Falta un cable El cable está completamente chemoscado Teníamos un repuesto, pero hemos tenido que usarlo para arreglar otro problema en la enfermería de la tercera planta Vas a tener que preguntarle al Dr. Waddle Me reclaman en la sala de máquinas número 2, pero no puedo bajar hasta que arreglemos esto Bueno, al menos ya estoy en otra zona Chavos, quedan 7 minutos de juego, digo de stream Vamos a dejarlo hasta ahí Que se quede el suspenso Ah, pero si escribo el exterior top, el topo hayo, así me sale marugado Al fin Vamos a dejarlo chicos, el suspensillo para lo que queda del siguiente stream La próxima semana, el próximo jueves Para darse un puta madre al topo, hey, pero lo logré Puedo haber checado en el Yemen Lo importante es que lo logré Vamos a dejarlo hasta aquí chavos ¿Por qué sigo jugando? Bueno, vamos a... Ahí eso ¡Gracias!